¡Uff! ¡Ay! La puerta. Obviamente no es el Gaspar. Pero no me queda otra. Tendré que abrir yo. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay! Vengo a medir el aceite. ¡Qué cosa, malcriado! ¿Qué pasa, Teresa? Es el carro de Joel que se ha malaborado. Pásale la voz y dile que estoy afuera, por favor. Bueno. ¿Ya? En este momento les digo. Dile, dile, ve. Permiso. ¿Cómo se inclina? ¡No! ¡Sola! ¡Vamos ahí! ¡No! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ay, mira cómo lo mueve! ¡No! ¡Ay, no! Tengo calentura, medio fiebre de 45. Necesito un termómetro. ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo? ¡Ay, pero qué es esto! ¡No! ¡No! ¡Lo sopla! ¡Lo sopla! ¡Ay, pero mira cómo agarra la herramienta! ¡Ay, quiero morir! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo está golpeando! ¡No me resisto! ¡Ay, no! ¡Qué te pone caliente! ¡Qué alborota la gente! ¡Es todo el callejo! ¡El hall me pidió que le lave su carro! ¡Qué raro! ¡Porque no me ha dicho nada! ¿Puedes apagar esa música? Si a ti te gusta la música negra. Lo siento, pero ya cambié de gustos. ¡Mueve la cabeza con dos! Amaneció y ya estamos encendidos tú y yo. Es que por ti he conocido el amor. Te amo hasta el infinito. Tú eres mi universo. Me pego pa' sentirte, pa' robarte una caricia. Y deseando un cartero. Yo acabé. Sé que tú me quieres y que por mí te mueres. No perdamos más el tiempo. Lo nuestro es para siempre. Madre santa. ¡Qué calor! ¡Por el amor del señor Dios! Pero ni una ducha de agua helada me está calmando. O sea que tu vieja se la pegó. Oye, yo no la alucinaba así, ¿ah? Ya viste cómo me habló ese día en mi casa. Yo pensé que era más estricta. Ese día me vio como todo un marciano. Bueno, igual si eres medio marciano. A ver. Que me gusten los marcianos de fruta es otra cosa. Ay, qué monce tu chiste. Ay, tú y tú. Sentí el humor. Bueno. Y tu viejo, ¿qué te dijo? No es mi viejo ese señor. Él fue quien le invitó a la cerveza a mi mamá. O sea, desde que ha aparecido solamente ha traído problemas. Bueno, a ver. No te olvides que ese día te salvó de esos atorrantes del micro, ¿ah? Sí, pero borra con la otra mano todo lo bueno que hizo. Y no lo quiero en mi vida. Punto. Divino elixir. ¿Qué? ¿Y ahora te vas a acampar con tu mamá? Sí. Sí, es su forma de pedirme perdón. Como sabe que me encanta la playa. Claro. Y algún día tú y yo nos vamos a ir solitos a acampar, vas a ver. Sí, pero cuando sea mayor de edad, porque si no, no me van a dar permiso. ¿Permiso? ¿Qué es eso? Ay, qué pesado. Oye, y aparte de la playa, ¿qué más te gusta a ti? Me gustan los makis, los toffees, los sunsets. Bailar. Y algo que empiece con la letra V y termine con la O. No, el vino no me gusta. ¿Ah, no? ¿Tú es el vino? No, no, tú no. Bueno, fíjate que a mí me encanta una chica que su nombre empieza con la M y termina con la S. Mi nombre termina con Z. ¿Así, no? Bueno, pues no, la E. Hola, mami. No sabía que tu amigo estaba aquí. Señorito, buenas. Valentino, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal la resaca? Ya me contaron que se fue en trabas y armó primero por Pelonia. Oye, mamá, mamá, mamá. ¿No tenías que decirle algo a Valentino? ¿Yo? ¿Que se arrime un poco? Valentino, el otro día en tu casa me porté un poco grosera, producto de los nervios, porque me imagino que Maripaz ya te contó lo difícil que ha sido todo este proceso. No, sí, yo entiendo a la perfección. Ya me contó que se aventó tremendo choquefue con el papá de su hija en las fiestas patrias, pero acá la gente es open mind, pero acá la gente no se hace falta. ¿Está bien? Sí. ¿Open mind? Sí, open mind. Bueno, ahora que ya sé que eres amigo de mi hija, te advierto, por si acaso, que ella no puede regresar muy tarde a la casa y que de ninguna manera puede quedarse en tu casa y también que quiero conocer a tus papás porque... ¿Mamá? Porque quiero saber... Perdón que la corte, ¿no? Lo que pasa es que me zampó de esa gacela bien rápido, ¿ok? ¿Pareo, caquetá, estará cerca? ¿Qué? El paradero, caquetá. Señito el baño. ¡Ay, qué asco! Pasa, pasa, pasa a la izquierda. Ay, ay, gracias, gracias. ¿Dónde lo ha sacado? Ladrillo Quincón, 75 céntimos la unidad. Ay, ¿me harán un descuento si compro por mi yard? A ver. Hola, Tito. Hola, Charito. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. ¿Qué pasó? Pasa que... Pasa que soy un pésimo padre, Charito. Mi hija me odia. No, no digas eso. No creo que sea verdad. Me lo dijo en mi cara. Ay, Tito, Maripas está pasando por un momento especial. Es un adolescente. Es un adolescente y los adolescentes son también difíciles. No creo que lo haya dicho en serio. Yo creo que sí, Charito. Y lo peor es que no me da la oportunidad de mostrarle que puedo ser un buen padre. Me pongo mal, Charito. No, no, no. Escúchame, Tito. Escúchame. Si algo tenemos que entrenar los padres toda la vida, es la paciencia. No, no puedo, no puedo. Me gana la pensadera, las preocupaciones con decirte, Charito, que... Con decirte que... ¿Qué? No puedo pasear la nutria, Charito. Estoy estreñido, estreñido. Tito, pasa. Cálmate, por favor. Cálmate, cálmate. Respira hondo. Eso. Tienes que distraerte. Pero eso hago, Charito. Voy con dos periódicos. Me pongo a jugar candy crack, pero nada. No, no me refería a eso precisamente. A ver, escúchame. Tienes que hacer otras cosas. A ver, ¿qué haces para distraerte? ¿Qué te gusta? ¿Pasear la nutria? Eso me pasa por preguntar. No sé, Charito. ¿Tú qué haces para distraerte? Yo, bueno, lavo, plancho, cocino. Eso lo haces todos los días. ¿Acaso eso te aleja de tus preocupaciones? No. No sé. En realidad no me lo había preguntado. ¿Qué pasa, Charito, si mi hija me dice cosas horribles? Bueno, tú también dices cosas horribles y sin pensar. De repente lo sacó a ti. Bueno, me gusta que mi hija tenga cosas de mí, pero no sé si eso... Todo va a estar bien. ¿Sí? Tú tranquila, mujer. Ay, ¿qué pasó? Tú no me gusta verte así. Todo va a estar bien. Cálmate. Gracias, Charito. Es bueno tenerte en casa. ¿Se me movió? ¿Sabes? Se me sale. Corre, 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 corre. Que no daría yo por un segundo de ti. ¡Gracias!